Una emotiva celebración se llevó a cabo en la ciudad de Richmond para conmemorar el natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme. Bernardo nació en Chillán, Chile, el 20 de agosto de 1778. Sus padres fueron Isabel Riquelme y el irlandés Ambrosio O'Higgins, que en ese entonces fue el virrey del Perú. Ambrosio mandó a su hijo Bernardo Riquelme, que en ese entonces no podía ser reconocido por Ambrosio debido al cargo en la corona española. El anfitrión de este evento, el coronel Carlos Parra del ejército de Chile, reconoció el esfuerzo de este joven viviendo en la ciudad de Richmond desde 1795 hasta 1799. Es aquí donde conoció al venezolano Francisco de Miranda, precursor de los pensamientos de una Latinoamérica libre de la corona española. A esta ceremonia asistieron representaciones de Perú, Francia, Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos, incluyendo a la alcaldesa de Richmond, Julia Cambridge, la embajadora de Chile, Susana Herrera, y Fiona Clauda, de la Anglo-Chilean Society. También los integrantes del Instituto Higginiano y otros dignatarios. El frío de la Iglesia, rusador de la Iglesia, rusador de la Iglesia, rusador de la Iglesia, rusador de los cantantes. ¡Gracias!